La opinión de La manera más clara para definir la corrupción según Transparencia Internacional es el abuso del poder público para beneficio privado. El tamaño del problema también se asocia con la percepción según barómetro global de la corrupción. Casi el 80% de ciudadanos lo consideran un problema serio, agravándose aún más cuando se contamina el sector privado. Por ello, en el marco de la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, se buscan distintas rutas para supervisar las prácticas institucionales para que sean compatibles con la gobernanza y la transparencia, principalmente en el uso de recursos públicos. Además, se ha planteado la necesidad de ciudadanizar las instancias de combate a la corrupción, así como la implementación de leyes secundarias que aporten certeza para procesar eficazmente los actos de corrupción. En estos esfuerzos, los tribunales mexicanos también han contribuido desde su labor. Déjenme platicarles el criterio adoptado recientemente por un tribunal colegiado, en donde se reconoció el derecho a un ambiente libre de corrupción, el cual tiene aplicaciones prácticas muy útiles para la vida pública de nuestro país. Esto es, de reclamar en vía judicial la negativa de transparentar el gasto público o también para anular una deuda pública contratada de manera ilegal. Sin duda, este precedente es de gran utilidad tanto para el litigio estratégico sobre combate la corrupción como para fomentar la vigilancia social sobre el quehacer público. Muchas gracias.